si tienes problemas en el logo de la manzana de apple en ios 16 te traigo dos soluciones para resolverlo la primera alternativa es mediante la reparación con reboot aquí seleccionamos la opción de reparar y seleccionamos la reparación avanzada ahora le damos clic al botón azul para descargar el sistema operativo más reciente de la versión más reciente de ios 16 simplemente luego de finalizar la descarga le damos clic acá y esperamos a que la reparación finalice recuerden que el iphone debe estar conectado en este caso en el modo recuperación para que funcione este proceso de una mejor manera y ya luego de que la reparación finalice el iphone se va a reiniciar a partir de este punto podemos ya configurar el iphone cuando tengamos acceso al dispositivo colocamos el idioma la región la red wifi el código de seguridad recuerden que hemos hecho en este caso una reparación avanzada por ende vamos a perder toda la información pero si previamente habíamos hecho una copia de seguridad vamos a poder restaurar esa copia de seguridad y vamos a recuperar esa información pero ya por aparte una vez que ya tengamos acceso al iphone bueno vamos a tener las aplicaciones y ya hemos resuelto el problema tenemos un segundo método que es con itunes el programa oficial de apple conectamos el teléfono a la computadora y seleccionamos la opción que dice restaurar iphone itunes también se encarga de descargar el sistema operativo la versión más reciente de ibs 16 para poder reparar el problema del logo de la manzana de apple que teníamos anteriormente ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice vuelvo y repito aquí vamos a perder toda la información que nosotros teníamos previamente pero si anteriormente habíamos hecho una copia de seguridad vamos a poder recuperar esa información sin ningún problema pero ya por aparte una vez de que la restauración finalice ya sería cuestión de configurar absolutamente todo idioma región red wifi código de seguridad bueno pantalla de bloqueo face id el touch id si lo tenemos disponible absolutamente todo así que pues nada el vídeo se lo dejo hasta acá espero que les haya gustado y no olviden apoyarnos con un like y un me gusta hasta pronto básicamente eso lo demás estamos